A mi las marchitas no me van, pero devuelven las llaves de mi vida Quédate con las flores, con las flores Quédate, quédate con las flores Espero les saques provecho al hecho Pero devuélveme las llaves de mi vida Quédate con las flores, con las flores Quédate, quédate con las flores Quédate, quédate con las flores Quédate, quédate con las flores 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 Gracias.